Vale chicos, tenemos nueva tienda el día de hoy y tenemos el lote de daquilla de... ¿Wishy? ¿Cómo se pronuncia esto? Tenemos al golpe nevado, al accesorio mochilero toque nevado, la herramienta de recolección, que está... Me encanta mucho la herramienta de recolección, el pico está muy bueno. Y tenemos su gesto que es el saltarín. ¡Ojo amigo! 2.200 pavos chicos, este lotecito, 2.200 pavitos, está muy bonito. 2.200 pavitos todo el lote, el skin en solitario 1.500. Vale, 1.500, de ahí el envoltorio 500 pavos, el gesto 500 pavos también. El gesto está súper got, la verdad, súper súper got. Ahí tenemos, bueno, la skin ya le dije que... Bueno, todo el lote 2.200 pavos chicos, recomendadísima esta skin. De ahí tenemos el lote de silencio 1.500 pavos, el skin de silencio 1.200 pavos también. El pico a 500 pavos y el envoltorio a 300 pavitos. El gesto sí, el gesto está got, chicos. Y tenemos el lote de fiesta prehistórica a 2.700 pavos que te vienen 2 skins, 2 mochilas, 1 a la delta, 2 envoltorios y 1 gesto. Vale, 2.700 pavos todo este lote. Y de ahí, ¿qué más tenemos? Bueno, las skins, 2.000 pavos cada una. Tenemos el gesto de raur, 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 ¿cómo se dice, amigo? Raur, raur, 500 pavos, 500 pavos. El poco común, bueno, el envoltorio no me gusta, amigo. El, 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 el envoltorio, eh, más o menos. Ahí tenemos al skin de fortuna 1.200 pavos que es de la temporada 5. Tenemos a la asesina espartana por aquí, 800 pavos. Tenemos el gesto de no, no. A 200 pavitos. Tenemos arriba este ánimo, 800 pavos. Y el gesto de a lo grande, a 500 pavos. Tenemos, ojo puñitos, 200 pavitos. Tenemos dos gestos por 200 pavos, chicos. Y, bueno, uno por 500 y uno por 800. Ahí tenemos el lote de valenciaga. De cyper. Y los lotes. Los lotes especiales. Ahorita voy a reiniciar. Para ver el paquete de inicio que se supone debería estar en esta tienda, ¿vale? Voy a ver cambiando el idioma. De repente ya me aparezca. Porque si tienen ese bug, chicos, cambien de idioma. Y se supone que ya les debería aparecer. Vale, ya les debería aparecer. Vamos a ver la tiendita. Quedó esta por acá el pack de inicio. Vale, acá está el paquete de inicio, chicos. Tenemos el paquete de inicio. Vamos a inspeccionar los objetos. Inspeccionar los objetos. Tenemos la skin de Verónica. Tenemos su mochila got. Tenemos la palanca a cuadros. Tenemos el envoltorio. Y tenemos pavitos. Y tenemos pavitos, chicos. Que creo que son 600 pavitos, chicos. Tenemos 600 pavitos. ¿Sabes cuándo vuelve el emoto de la revista? Ni idea, Posi. Ni idea. Vale. Tenemos el paquete nuevo, chicos. Paquete de inicio nuevo. Está muy got. La verdad, lo recomiendo 100% el nuevo paquete. De verdad que lo recomiendo muchísimo. Recuerden que si van a hacer alguna comprita, chicos. Por favor, no olviden utilizar mi código de creador. Ya saben, van aquí. ¿Vale? Van aquí en apoyo creador. Y colocan mi código. Código xdreamy en la tiendita. ¿Vale? Ya saben que eso me apoyaría muchísimo. Pero muchísimo, 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 muchísimo. ¿Qué les parece el skin, chicos? Dejen en comentarios, por favor. ¿Qué tal les parece la nueva skin? Su mochila. El precio también. Que creo que el precio es el mismo de siempre. Pero la verdad, a mí me parece muy got de los gotsitos. Dejen su comentario, su like. Y no olviden suscribirse, por favor. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal?